Hola que tal, muy buenas con todos y bienvenidos a la KSMB, estamos en la segunda partida, la primera ha estado super super buena, vamos a la segunda partida, Skann ganó el primer enfrentamiento y ahora le toca enfrentarse a alguien del equipo Zerg que lo tendremos por acá y se va a enfrentar al buen Shine, equipo Zerg top al día de hoy también en la ISL lo hemos tenido en ocasiones a nuestro amigo Shine así que en principio debería ganar el serve, pero veremos que es lo que pasa y para sorpresa de muchos vamos a jugar en el mapa de 76, bienvenidos entonces, lo tenemos entonces abajo a la derecha del jugador Terran de color azul lo tenemos a Skann uy en diagonal, que hermoso, el mapa de 76, el mapa de 76, arriba a la izquierda lo tenemos, Buzz for Shine, partidas de la KSMB amigos, super super partidones y bueno para los que están viendo por acá en diferido en Youtube por favor no olviden dejar ese like que ayuda muchísimo y también el suscribirse si aún no lo han hecho porque tenemos un montón de contenido vamos a actualizar el tema de la cantidad de participantes que tenemos por acá, ya solo quedan 2 del equipo Protoss, tenemos 3 del equipo Terran que por ahora está Skann y 3 del equipo Zerg que va jugando Shine veremos que es lo que sucede, mapa de 76, mapa loquísimo, ya he tenido experiencia en este mapa al momento de que jugamos contra Jan, pero aquí cambia mucho uno es tema coreano, dos, este Ren contra Zero, cuidado porque uy ahí Skann ha tenido la mala fortuna del ZB, se le ha ido para atrás de los minerales Shine que sale super super rápido para la base natural, o una base natural entre comillas, recuerden que esta base lamentablemente no tiene gas 76 es tan loco que la otra base, esta es la que deberíamos considerar tal vez como la base natural pero esta es la base que tiene dos gases, tiene bastante, situación es que si no se pasa antes del minuto, si no me equivoco por acá con un trabajador se hace con el drill, prácticamente aquí hay otro trozo de mineral que desaparece, entonces ya no se puede pasar a este lugar si no es que luego a futuro con Drop, veremos hasta que instancias llegamos en este enfrentamiento estamos en distribución en bases en diagonal, algo me dice que podríamos llegar a pasar el minuto, tal vez minuto 10 recordemos también que el 76 te ofrece, si no es que te molesta, muchos players se han quejado esta super rampa chiquitita, bueno, mini rampa básicamente por donde las unidades mecánicas del terreno no sale lo que presta mucho a partida con Starport, uff, Shine tomando una tercera arriba a la derecha bastante fuerte, llega Scan, ahí sube con el SCB tenemos al Hatchery de Shine, ahí lo ve, Scan ha visto la Hatchery ahí podría luego ir a molestar, lo bueno es que siendo Terra si hablamos tema bio por ahora, claro, esto no lo sabe Shine, vale pero hasta el momento ve Barraca produciendo Marines, que sería tema biológico los Marines pasan por este lugar, por esta rampa con Drop se fastidia mucho más, de hecho, pero pasa que Scan no irá por tema de tema biológico al 100%, lo tenemos con una refinería bastante rápida con fábrica, de hecho, para ir por mucha tecnología ya tenemos que, bueno, el Drone por parte de Shang, ahí tapando la rampa del ACB de Scan, que, pues podría intentar eso, es regresar esto he visto mucho a los coreanos, a los terrenos coreanos, claro lo puedes apartar un poco ahí de lejos, o con el Shift, dándole clic a otro lado y luego regresar, pero como no ha podido subir, no tiene campo de visión sobre esto entonces, prefiere regresar ahí estando cerca, a ver si el Drone de Shine ya está fuera de lugar, pero vemos que el Sur lo ha mantenido muy bien ahí y ha evitado que el ACB del Terra llegara a pasar a la base ahí el Loverdor ha visto que ya el... cuidado, ese Loverdor está muy suelto cuidado, ese Loverdor está muy suelto, hay dos Marines ahí que podrían acabar con su vida el ACB de Scan que pasa a la base de Shine uy, acá que mala, Shine la acaban de encontrar un número tiene muchos puntos de vida, creo que se puede refugiar aquí detrás de este templo a ver, corre, 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 Shine se oculta, se oculta, se oculta, se oculta, se escapa buenísima de todas maneras, Scan está ganando mucha información ahí con ese ACB dentro de la base principal del jugador Zerg de momento ha visto el Hydralis Denko, esto es mucha información tenemos Hydras a continuación por parte de Shine arriba a la derecha también tendrá que mandar sus unidades o estructuras de defensa puesto que es una base bastante vulnerable además que aquí en la rampa pues los Marines pueden ingresar bastante gratis veremos qué es lo que consigue hacer por ahí el Zerg para defender esa base a futuro tenemos a Scan ya con Starport, Mass Control Tower, Dropshim inmediatamente esto para poder ir con los Vultures y bueno ya para este entonces Shine tiene premeditado lo que va a hacer el Ternal de hecho ni siquiera ha intentado hacer primero Lair que podría ser algo muy bueno si no es que primero va a ir por Hydralis Den también jugar con Hydras, unidades de distancia esto le permite jugar muy bien ya sea contra Drops también a futuro luego la evolución con Lurkers para defender y también como para atacar cuidado porque los Zerglin uno alcanza a ver el Command Center de la base natural de Scan y por otro lado en High Ground debido al disparo de los Vultures pues ya Shine se puede esperar a lo que está jugando el Terran que son con unidades mecánicas y muy probablemente esto pues a lo que se presta a jugar con Drops porque si no el Vulture pues no sale ahí vemos se desembarcan los Vultures fuera la Dropship que se redirige de arriba a la derecha si es que es necesario luego ingresar a la principal si es que puede ingresar luego a la principal de Shine muchos Vultures por acá hay un área grande de desembarco ingresar con Vultures hacer un montón de desastre acá en la principal de Shine podría ser el caso van los Vultures por el centro otro por la parte izquierda ojo ese Overlord se está pasando de listo hay dos Marines ahí que lo pueden eliminar a ver si Scan a ver si Scan se percata ahí el SB lo terminan por destruir el Terran debe tener mucho cuidado puesto que si no ahí viene el espectro menos mal si el Terran manda el Dropship con los Vultures y están las Hydralis muy probablemente no vayan a sobrevivir y pues claro va a ser un Drop que no va a salirle muy bien librado ahí Scan lamentablemente no alcanza a ver más de la tecnología ni mucho menos estructuras de producción Terran tenemos ya la Dropship llegando por la parte superior la base natural de Shine primero, segundo, va a dropear los 4 Vultures pensé que iba a dejarle 2 Vultures dentro de la base principal pero no Focus contra la Hydralis los drones van, vienen ninguno ha caído muy buena reacción por parte del Surge y bueno tenemos a nuestro buen amigo Scan lléndose por más Upgrade pero de unidades biológicas en primera se ha ido un poco por mecánico pero para hacer las respectivas molestias sin embargo va a hacer algo más de unidades biológicas vemos que ambos tanto como el Surge como el Terran no han optado por esta otra base que tiene 2 gases por lo cual ahí se están perdiendo un poco de economía sin embargo me parece que estas bases son más versátiles para la defensa tanto con Hydralis como con Marines y bueno en el caso de los Vultures pues a ver si puede hacer algo luego con la defensa Scan elevando ya la Factory para me imagino tenerla por acá de fuera y no estar con el típico problema de estar embarcando desembarcando las unidades por ahí la Dropshake que va por la izquierda y bueno Shine atentísimo tanto con los Overlords está muy bien atento con las defensas estructura de defensas las tiene pues contadísimas la verdad yo creo que es lo exacto lo justo vamos veo porque acá le han dejado un Vulture ahí nada más para intentar escotear el Terran todavía no tenía el scan así que un poco de campo de visión un poco de información con sus Vultures no hubiera estado nada mal sin embargo pues hemos visto que Shine la manera en la que responde cuidado porque ahí le puede interceptar la Dropship desembarca Scan pierde los Vultures lamentablemente junto con la Dropship y Shine no deja de expandirse tiene ya otro Hatcher ahí puesto en la base natural de la un en punto el equipo Zerg ha mandado a Shine que la verdad está pues de momento imparable ahí vemos que las Hyralis esto es lo que algo siempre ha reconocido como Terran y es que las Hydras del Zerg tienen muy buen tiempo de reacción para el momento de desactivar minas y la verdad ahí se ha demostrado tenemos un gran grupo de Hydras que pues al momento de ver ahí ese grupo de Marines deciden echarse para atrás recordemos que el Marine ya con Steampunk Medic y ahora más con los Vessels que por ahí si tiene energía un Defensive Matrix no vendría nada mal pero lo dicho las Hydras necesitarían combinarse con Lurkers para una muy buena para un muy buen ataque el Bio del Terran la verdad que es muy fuerte contra las Hydras cuando son una cantidad equitativa una con otra así que el Zerg decide echarse para atrás y además porque pues está tomando más economía vamos 41 obreros Tier 2 se va a preparar con Drop cuidado porque Shine va a irse con Drop Scan está comprando por abajo a la izquierda una nueva base y podría ser que se le esté pasando ahí a Shine yo creo que de todas maneras si inflige muchísimo daño acá pues luego ir a buscar esa base va a ser un poco irrelevante puesto que el Terran estaría reventando cuidado porque ahí activa Steamp corre Scan mete muchísima metralla lo quería interceptar por acá con los demás grupos de Hydralis sin embargo esos Marines con daño más uno meten muchísimo daño se echa para atrás por ahí el Zerg tenemos segunda cámara de evolución por parte de Shine con cuarta base evolucionando ya el tema de Lurkers muy bien ahí por parte del Zerg la verdad me gusta mucho los Lurkers contra las unidades biológicas a ver si tenemos luego Lurker Trap me gustaría se termina el Over Drop ya tenemos la habilidad para mandar el Drop las unidades del jugador el Zerg Shine por acá están los Vessels cuidado con perderlos menos mal que las Hydras pues por ahora igual no meten muchísimo daño el Vessel tiene armadura de 1 y 200 puntos de vida por lo tanto eliminar un Vessel así va a ser un poco demoroso tenemos al Espectro que seguía dando vueltas ahí se va a llevar una segunda kill ya por abajo ese Overlord tenemos cuidado porque se manda un Drop ahí el jugador Zerg el Terran que le van a hacer muchísimo daño en esa base pasa por la derecha se está esperando Shine está aguardando a ver si es que el Terran salió o no y cuando esté con la Guardia baja se va a lanzar se lanzó de todas maneras no se esperó ni siquiera a ver si el equipo Terran estaba por ahí de fuera se avalancha Shine empieza a desembarcar ahí están los Lurkers hay otros dos a ver si se acerca la línea mineral parece que no se mantiene por ahí de cerca focos a la torreta empieza a irradiar inmediatamente por ahí Scan cae la torreta quedan con vida dos Lurkers por acá siguen avanzando más unidades de refuerzo Zerg el Terran está empezando hace muchísimo daño en tierra por ahí los Lurkers cuidado esa ubicación es muy buena empiezan a partirse los Marines y parece que Scan tiene que correr tiene que correr ahí solo quedaba una Hydra así que por ahora se salva en la base principal sin embargo ha perdido mucho mucho espacio de hecho el Zerg lo ha reducido y Scan ha tenido que retirarse hacia su base para poder mantener con vida a sus Marines empieza a reconstruir alguna que otra Turret por la parte superior acá vemos que Shine está preparado para construir una nueva base Scan por ahí de fuera el Terran sabe que hay Hydralis con mejoras al más uno y la mejora de la Hydra también le sirve al Lurker por lo tanto va muy bien ahí quería irradiar a los Lurkers pero el grupo de Hydras que de momento se lo impide y este espectro a ver si alguien lo puede detener por el amor del señor uy tenemos un Overlord encontrando la nueva base de Scan así que está con el tiempo contado ese Command Center del jugador Terran alguien puede detener ese espectro ahí está Mandashai eso es ese grupo de Hydras deshace rápidamente al espectro tres Hydras abajo y izquierda para poder eliminar este Command Center de Scan el Terran no va a tener la suerte ni mucho menos de poder ir a salvar esa base porque aquí las Hydras van a ganar algo de tiempo en principio a ver si eso es eleva el Command Center lo aparta inmediatamente no sé si vi intentando escapar pero vamos esto cosa de no mucho ya es una base menos para el Terran el Sur ganando mucho espacio lanzando un Scan por ahí de fuera a ver si estaban los Lurkers para empezar a irradiar pero no el equipo Surge mandando a Shine de momento creo que la mejor decisión para poder eliminar a Scan porque la verdad la primera partida bueno Scan ahí sin embargo uno me impresioné que Shine eligió 76 la verdad mapa bastante bonito para mí sin embargo quizás una opción que no te estás esperando que el enemigo vaya a elegir de primero Cuidado cuidado porque ahí están los Vessel y Radeon Perlurker tanque en modo asedio se enfrenta avanza con todo el jugador Sur 2-1 de Upgrade para las Hydras daña más 2 únicamente para Sumarine las Hydras van cayendo donde están los demás refuerzos por parte de Shine se manda con todo el jugador Sur caen un montón de Hydralis Scan que salía bueno de todas maneras han reducido un poco el ejército del jugador Terran tenemos más Hydras por ahí detrás muchísimas Hydras se sigue mandando más Scan detección por la parte frontal antes de seguir lanzándose con todas las unidades de refuerzo mira de dónde ha salido todo eso Shine cuidado porque lo van a rodear el jugador Terran se demora un poco ese segundo tanque no quería ponerse en modo quería retirarse pero lo rodea Shine minuto 13 lo empieza a derribar cuidado porque el jugador Terran empieza a caer enormemente caen ya el segundo tanque solo queda Medic se echa para atrás Scan lo han reducido en gran medida que buen surround por parte de esas Hydras que buen arco por parte de las unidades del Sur el jugador Terran que trae más unidades de refuerzo sin embargo se le va acabando el tiempo el Sur ha tomado una nueva base por la parte superior nada ni nadie lo puede detener a Shine parece ser retrocede gana un poco más de tiempo reúne más refuerzos por la parte superior ya tiene el Tire 3 ya tiene la colmena ahí preparada para más mejoras y de hecho con el tema de Dross podría luego jugar con bueno con lo que quiera vamos 53 trabajadores cuidado porque ahí se apartan las Hydras alcanzó y flanqueó al tanque GG por parte de Scan y se la lleva el jugador Sur Dios mío Shine no ha tenido ningún inconveniente en la partida un poco ahí el espectro pero vamos cosas mínimas que al final no pudieron ser relevantes para el que tal manera de aplastar acá por parte del Sur vamos a terminar acá la predicción el jugador Sur que se la lleva y bueno ahora será el turno de Shine el enfrentarse a alguien del equipo Protos que solo quedan dos jugadores pero eso lo veremos para el siguiente video muy buenas partidas no olviden que estamos grabando si desean ver todas estas partidas al día las estamos grabando los domingos por mi canal de Twitch a partir de las 8 de la noche hora Perú nos estamos viendo para el próximo super super partidón ahí la gente alegre por haber ganado Dios mío ha ganado con el 47% Shine bien buenísimo por acá vamos dejándolos con el último video y un video recomendado del canal que sé que les va a agradar nos estamos viendo para la próxima KSM Challenge Malay for Starcraft